Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy nos acompañan Pedro Manuel González. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola Pedro, ¿qué tal? Y Fernando de las Heras. Un saludo a los dos y a todos los oyentes. Muy bien, pues hoy vamos a comentar una noticia del país. Siempre seleccionamos noticias del país y del mundo, pero hoy nos ha llamado especialmente la atención una noticia del país que nos va a leer Fernando. En portada de hoy, día 5 de julio de 2021, el país, dice, Sánchez y Esquerra Republicana abren el camino para otro pacto de presupuestos. El presidente negocia con Aragonés para lograr consolidar la legislatura. Y en páginas interiores, en la página 14, continúa con, La geometría variable se acabó. Los indultos a los condenados del procés han terminado de consolidar los dos bloques. Ciudadanos se ha autoexcluido de cualquier gran negociación con el PSOE, al señalar que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Así que la legislatura cambia. El PSOE se vuelve hacia Esquerra Republicana de Cataluña, ahora sí única alternativa posible. Y ya debate con ellos y con los demás socios, en especial el PNV, para aprobar nuevos presupuestos en otoño, los de 2022, y lanzar así un mensaje claro. Hay gobierno hasta finales de 2023, incluso principios de 2024. Y luego sigue la noticia con, Hay conversaciones políticas al máximo nivel y el resumen de varios ministros y dirigentes de los socios consultados es claro. Abro comillas. Hay agua para los presupuestos de 2022. Incluso puede ser más fácil que los del año pasado. Hay mucho dinero en juego y ganas de negociar, de hacer política. Resume un miembro del gobierno. ¿Qué os ha parecido de la redacción? Pues nada, ya hemos visto que has tenido alguna dificultad al leer y no me extraña porque en la prensa española, aunque sean los periódicos más importantes, los que deberían tener los mejores redactores, cada vez se escriben peor. Ahí hemos visto que faltaban un par de comas. Incluso que empieza por una palabra, la geometría variable. La geometría variable se acabó, que es cursi, porque la mayoría de los lectores del país no tienen por qué saber lo que significa ahora geometría variable en los artículos de ciencia política, que ahora se han inventado ese paralelismo entre la geometría y la política para llamar geometría variable a la situación en la que el gobierno busca apoyos de diferentes partidos cada vez para aprobar proyectos de ley. O sea, para, por ejemplo, pues ahora para intentar federalizar España, pues se apoyan a los separatistas. O para, a lo mejor, dentro de unos meses, pues para bajar prestaciones sociales o para tomar medidas para reformar la seguridad social. Inútiles, por otra parte, porque no van a, a lo mejor, no valen para nada, pues se apoyan a otro grupo. O incluso para bajar prestaciones sociales se apoyan a la izquierda también. Eso lo podemos ver, porque ni la izquierda ya no defiende a la clase obrera, como es su razón de ser de cuando nació. O la derecha tampoco se sabe a quién apoya. Con lo cual, la geometría variable permite todo. Pueden ir apoyándose en distintos grupos para hacer lo que sea. Y a eso es a lo que se refiere en geometría variable. Ahora ya no va a haber geometría variable. Ahora va a ser una geometría constante. O sea, va, la situación va a ser, ya me voy a apoyar en el PDCAT, en ERC y en Junts, Pelsino, que es el tercer, porque ya son tres ahora, separatistas catalanes en el Congreso de los Diputados. Entonces, ya va a estar fijamente apoyado de manera constante en esos grupos. No se van a mover hasta el 2023, dicen. Entonces, y además, me ha llamado además la atención, además de por esto, lo de geometría variable, me ha recordado a que Antonio García Trevijano, en el factor republicano, en el capítulo que se llama la forma republicana, habla de la geometría y dice que los estados totalitarios tienden a las formas geométricas y que en cambio el estado de partidos tiende más a la aritmética. Supongo que será por el dinero, que también ha salido en el artículo, por el tema de las cifras, que eso se centra más en las cifras. Y es verdad, o sea, se ve claramente, lo podéis ver, los desfiles de... No me refiero a los militares, que los desfiles militares tienen que ser geométricos porque la fuerza tiene que mostrar la instrucción recibida. Entonces, ahí es normal que sea geométrico el ejército, eso es lógico. Pero la sociedad civil no. La sociedad civil no tiene que ser geométrica. Y por eso dice Trevijano que los sistemas que se basan en la libertad no son geométricos ni aritméticos, sino que tienden a las formas naturales. Y se entiende perfectamente. Es preciosa la construcción que hace en el factor republicano, don Antonio, porque es que se ve, es sencillísimo de ver. Totalitarismo, geometría. Estado de partidos, aritmética. Y libertad política, formas naturales de la sociedad. Ahí se ve perfecto. Es genial. Sí. Es muy interesante, ¿no? Y además, como dices tú, es que se puede ver a simple vista. Ya solo tienes que ver... Otra cosa que también Antonio le daba mucha importancia que es al arte y a las manifestaciones artísticas, entre ellas a la propia arquitectura, en lo que han sido los estados totalitarios, por ejemplo, los edificios de la Alemania fascista de Mussolini, en los que esos grandes edificios con grandes bloques que venían a simbolizar el papel omnipresente siempre del Estado y la anulación del individuo con estos grandes techos por los que está encima siempre el Estado con figuras, pues digamos, que imponían, ¿no? Y es que la uniformidad se impone dando a entender, pues, que lo importante realmente es lo colectivo pero uniformizado por el Estado, bajo el Estado siempre perdiendo la espontaneidad y la individualidad. La Alemania nazi, también los proyectos de arquitectura de Albert Speer, también se ve perfectamente esa imposición de lo lineal, de lo ordenado, de lo planificado, también en los países comunistas, como también en Corea del Norte o también en la Unión Soviética este era así, estas grandes construcciones, así se ponía de manifiesto, ¿no? Entonces, se habla siempre, fíjate lo que acaba de leer Fernando también, que se acabaron los bloques, ¿no? O sea, volvemos a la geometría y a esa tendencia centrípeta, ¿no? Hacia adentro de todos los poderes. Yo escribí hace tiempo un artículo para el diario que se llamaba así, precisamente, geometría de la inseparación, en la que yo venía a describir cómo en realidad en el estado de partidos, si bien y efectivamente no se manifiesta la represión de la libertad, aunque te dan todas las libertades otorgadas, la más importante, ¿no? Que es la libertad política, pero aún así la geometría, ¿cómo se manifiesta ahí? Pues sería como una pirámide regular que tiene tres caras y las tres caras son el legislativo, el ejecutivo y el judicial y tú da igual como lo tires que siempre va a caer del mismo sitio y te va a mostrar la misma cara de manera absolutamente indiferenciada, ¿no? Esto es lo que aquí ocurre. Si bien predomina lo aritmético, como también Fernando ha leído cuando dice clarísimamente sin encontrarse un pelo que hay mucho dinero en juego y tanto que hay mucho dinero en juego, ¿no? Y que esto se resolverá con conversaciones al máximo nivel, pero al máximo nivel ¿de quién? De los propios partidos políticos que conforman esas tres caras de esa pirámide regular que tú las tires como las tires, son como los dados estos de los juegos de rol que tienen también así formas muy curiosas pero tú lo tiras y sale pues un número pues aquí el número es el presupuesto esto es lo que hay así ¿no? Y eso es lo que más a mí me ha llamado la atención de esto que ha leído Fernando más que en realidad el contenido en sí mismo porque luego el contenido en sí mismo pues estamos exactamente en lo de siempre en el reparto del poder en cómo se reparten los partidos políticos por la aritmética del sistema proporcional que esa es otra norma aritmética muy importante para ellos la aplicación de los principios de proporcionalidad a tal punto que en la propia pseudo constitución del 78 se habla y estos partidos sigan hablando de más proporcionalidad o sea de proporcionalidad no de representación un sistema electoral lo que tiene que ser es no proporcional lo que tiene que ser representativo ¿no? de los electores y eso es precisamente lo que no sucede ahora Muy bien pues continúo leyendo la noticia que tiene más cosas continúa diciendo más adelante todo se está reajustando para la segunda parte de la legislatura que arranca en septiembre y la pieza clave para esa nueva etapa es el cambio de gobierno que oficialmente nadie confirma pero todos dan por hecho en el PSOE y Unidas Podemos solo falta saber la fecha y las dimensiones aunque la mayoría de los consultados cree que será muy profundo para dar más peso político al ejecutivo y darle la vuelta a las encuestas que ahora dicen que la derecha podría sumar mayoría absoluta yo no entiendo muy bien a qué se refiere con dar más peso político al ejecutivo es que ahora no ha tenido peso político teniendo todo el poder acumulado en tan pocas manos no sé igual igual lo que se refiere porque claro vamos a ver desde el punto de vista real no es que tenga peso político el ejecutivo es que tiene tiene el poder político prácticamente en bloque completo es el el poder más o sea el presidente del gobierno elige no es que elija los diputados pero yo ya lo he visto muchas veces podrían podrían dejar las listas vacías y luego dependiendo de los porcentajes que adquiriera cada partido rellenar los nombres con lo cual si total los diputados son empleados de los partidos y en este caso el jefe del ejecutivo tiene el máximo tiene el máximo poder dentro de los de los poderes inseparados de los que hablaba Pedro antes pero claro entonces peso político igual lo que quieren decir es que va a haber ministros más cualificados quizá que algunos que los que hay ahora que no o sea que ser un poquito más presentable yo creo que va por ahí me da la sensación porque claro vaya te encuentras con algunos mismos del gobierno y dices bueno la población se queda perpleja a veces de las cosas que dicen ya desde siempre pero vamos concretamente ahora el que tenemos ahora vamos creo que no hace falta ni poner ejemplos porque se ve claramente que que ellos mismos quieren dar un poco más de peso político o sea gente que tenga un poco más de peso quizá un poquito más cualificados yo creo que eso sería muy optimista por tu parte porque vamos aparte que lo veo complicado pero yo a lo mejor hay otra interpretación también no sé a mí se me ocurre por aportar algo porque es que como estamos acostumbrados a que bueno ya la prensa en sí mismo redacta como redacta pero a ver tampoco le vas a pedir mucho más porque al final lo que tienen que poner negro sobre blanco es lo que dicen estos señores y tampoco es que digamos que sean precisamente castelar ni araña hablando entonces cuando dicen peso político yo a mí como soy más pesimista que tú en esto lo que pienso es que a lo mejor están hablando de tomar decisiones de más calado ideológico tema por ejemplo salario la subida de salario base es decir hacer presente mayor peso político es decir ser menos gestores y adoptar más lo que a ellos les gusta hablar en plural que es para echarse la mano a la cartera ya cuando se oye hablar de esto el tema de las políticas ¿no? entonces yo creo que quizás puede ir por ahí ¿no? o sea como ven que están perdiendo el terreno frente a la derecha recuperar el tema de de las medidas cargadas de ideología de la falsa izquierda social por ejemplo más huertos urbanos más profundizar en las leyes trans más memoria histórica más de todo esto para movilizar el voto ideologizado de la falsa izquierda social yo creo que puede ser esto eso es lo que yo me temo ¿no? entonces claro cuando hablan de esto y antes con lo que había dicho Fernando hablando de que había mucho dinero en juego pues lo que te he dicho antes échate la mano a la cartera porque creo que es esto por lo que va a venir por ahí y yo lo digo eso con el pesimismo de la razón no con el de la voluntad pero creo que es que es un poco por lo que puede ir ahí el tema de decir un gobierno con más peso político es decir voy a parecer que soy más de izquierdas o sea esto ya te está dando de manifiesto un poco la falsedad de todo esto ¿no? y que es una mera pose ideológica para captar votos según vaya la coyuntura de las encuestas que tengan o de la intención de votos ni más ni menos me temo que puede ir por ahí y eso puede ser todavía peor ¿no? o sea vamos a profundizar en la demagogia electoralista ¿no? y el que venga después que apande por ejemplo ¿a qué me baso para esto? hace poco el ministro de trabajo se ha llevado una bronca espectacular porque ha dicho una obviedad que los que han nacido desde el año 60 75 o una de dos o van a tener que jubilarse más tarde o van a cobrar menos de pensiones ¿por qué? bueno pues se ha visto muy mal y entonces más peso político significa cállate la boca y patadas el que venga después que apande con ese marrón y perdonadme la expresión la expresión que hay ahí yo creo que desgraciadamente cuando están hablando de más peso político es alejarse más de la realidad de las cosas para hacer una burbuja ideológica ¿no? que es lo que y mantenerse en base a esa burbuja ideológica más tiempo en el poder así de sencillo y de claro y no en vano ha habido ya ideología en esta en esta primera mitad de la legislatura de hecho en la misma noticia aparece destacado el consejo de ministros aprueba mañana la ley sobre violencia sexual o sea el propio país dice que el consejo de ministros que es ejecutivo mañana va a aprobar una ley eso es fantástico fantástico es que eso es fantástico o sea ya el gobierno legisla esto fue ya lo dijo este señor el presidente que tenemos ahora lo dijo a las claras en el propio congreso de los diputados que el gobierno está preparando una ley bueno yo creo que eso habla por sí solo claro y no solo porque la prepare sino porque la aprueba porque como hay no hay separación de poderes ya está la misma la misma la misma persona que decide que el consejo de ministros aprueba un proyecto de ley para presentarlo al congreso pues ya tiene ya es el mismo que que ha puesto ahí a los diputados de partido como sus empleados para que le nombren a él jefe de gobierno entonces da igual si es que no hay el poder legislativo y el ejecutivo están forman como decías tú con las pirámides creo que también había un concepto de sólidos de formas geométricas sólidas pues eso forma todo una forma geométrica sólida o unida que es un cuerpo único y que es el que ejerce el poder entonces no puede haber nada más que falsedad corrupción porque nadie les controla lo que dicen antes de las votaciones en los programas electorales no les compromete para nada porque luego como hay geometría variable pues las actuaciones no tienen nada que ver con lo que han prometido a sus votantes y no les compromete por eso nosotros queremos el sistema uninominal porque ahí el que pone su responsabilidad sobre la mesa ante los lectores son personas con su nombre y apellidos y eso entonces les compromete lo que digan porque es a él no es a un Estado a un partido estatal a una persona jurídica ahí con cientos de individuos ahí metidos que van cambiando entonces ahí nadie se compromete en nada y como están todos juntos en el Estado pues da igual nadie se compromete y ahora con lo que decíais que la izquierda estaba la izquierda lo que se llama izquierda actualmente porque será por el efecto de la posmodernidad de de la de los disvalores porque se supone claro entonces ya nosotros mucha gente oye izquierda y claro a la población en general o se les acuerda de la izquierda clásica de la que quería modificar la jerarquía social para poner en la en el máximo nivel a la clase obrera y por encima de la burguesía pero eso ya nada ahora ya no no es una es una indefinición la izquierda indefinida que ya no ya no defiende a nada simplemente busca grupos discriminados dispersos en la sociedad para sustituir para tapar la traición a su a su origen y la derecha ya pues tampoco podríamos decir lo mismo no sabe lo que es la libertad se habrán olvidado o no lo han sabido nunca y y son socialdemokratas también o sea son nada porque es todo el poder del estado y y nada más y ahí lo que importa es pues la cantidad esa de dinero que nos leía Fernando pero cómo va a ser cómo va a ser de izquierdas un partido estatal es que eso es es imposible que un partido estatal sea de izquierdas eso es eso es la conservación en el estado o sea quiero decir es que esto es es absolutamente contradictorio y precisamente por eso también que dices tú Juanjo nosotros nos abstenemos ahora y esa falta de responsabilidad y de compromiso y de control es lo que pone de manifiesto estupidez de supinas como esto de los escaños en blanco o sea pero qué compromiso tienes tú o qué garantías tienes que un señor cuando llegue y le den su puestecito lo va a dejar ah no es que hace un papelito en un notario si hombre hace un papelito en un notario esto es una garantía vamos realmente sorprendente eso es una tontería como la copa de un pino y hay que decirlo así de claro y precisamente porque nosotros conocemos cómo funciona el régimen de partidos pues no participamos en el régimen de partidos y además no nos manchamos en el mismo y salvamos nuestra dignidad pero no solo salvamos la dignidad sino que además no legitimamos lo que hay no lo apoyamos y de esta manera aunque por sí mismo naturalmente que la abstención no sirva por sí mismo pero es requisito sine qua non para cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernadores claro sí al no votar es yo no legitimo con mi voto yo no doy mi apoyo político a lo que salga de estas urnas al menos yo en conciencia me salvo de lo que van a hacer todas estas personas aunque me afecte porque está claro que se vote o no se vote el resultado afecta pero yo veo la abstención como deslegitimación de lo que salga en las urnas y esperemos que algún día conseguiremos una abstención mayor muy bien bueno pues hoy vamos a dejarlo aquí porque preferimos hacer programas más cortos y nada pues espero que estéis dentro de un par de semanas más o menos o a lo mejor nos da tiempo hacer un programa antes y nada muchas gracias por vuestra colaboración un placer como siempre Juan hasta la próxima a nuestros oyentes muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.